El Zócalo de la capital azteca conmemora con una gran exhibición el natalicio de uno de sus personajes más representativos en el ámbito cultural, Frida Kahlo. La exposición Los colores de Frida ofrece al público muestras pictóricas, calaveras, fotos y flores que adornan de colores esta singular exhibición. Durante el recorrido es posible ver mariposas, también frases célebres de la afamada artista que deja a los visitantes perplejos con el gran legado de la compañera de Diego Rivera. Agradezco lo que nos regala la cultura mexicana, es una cultura muy rica, muy fuerte a nivel mundial. Yo creo que a cualquier parte del mundo que vas, conocen a un mexicano, saben de la cultura mexicana y saben que tiene esos colores, esa energía, la comida. En el caso de Frida, aunque sufría mucho en su vida, siempre se la destaca por los colores, por las flores y por también, obviamente, los cuadros que hacía tanto ella como Diego Rivera. Sí, cómo no, Frida es crack, es una gran artista y que la verdad que todos deberíamos valorar que tenemos gran arte aquí en México. Bueno, y más en este lugar, viendo todo lo que tenemos al lado, es increíble. Y Frida tiene unas cosas muy, muy, muy bonitas. Son varios los artistas nacionales e internacionales que participan en esta exposición, además de productores de flores que tienen la finalidad de mostrar la inmensa variedad floral endémica de México. Con colores como el verde, el café, el amarillo y el azul, que para los fans de Frida eran sus colores favoritos, la plancha del Zócalo Capitalino celebra los 112 años del natalicio de la afamada pintura e ícono de las nuevas generaciones en América Latina. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.